Y se dan cuenta que ya después no tienen ningún depredador que los ataque directamente, su multiplicación es bastante más rápida. Entonces ya nos encontramos con que este túnel del tiempo que yo te he llevado nos lleva 70 millones de años. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Y empiezan a aparecer los primeros cánidos que se multiplican en cantidades increíbles de diferentes razas. De ahí, como cánidos, aparecen lo que hoy día vemos como los osos, ¿no es cierto? Como los chacales, o sea, una cantidad de animales diferentes que en su evolución, por supuesto, algunos, tenemos solamente recuerdos de ellos que ni siquiera los podemos graficar porque no existen ni grabados ni nada que los... Y hay otros que sí se han mantenido en el tiempo. Te voy a contar que al día de hoy, mamíferos sobre la faz de la Tierra hay entre 4.500 y 5.000 especies diferentes. De estos mamíferos iniciales, ¿no es cierto? Nacen algunos que derivan posteriormente, evolucionan a lo que podemos llamar el perro viento. Pero cambia fundamentalmente la opinión que existía hasta hace muy poco tiempo en que decíamos el perro desciende del lobo. No sé ya. Es una rama diferente, ¿verdad? No, el perro desciende de un mamífero que se llama Sinodictis. El Sinodictis es una forma de perrito bastante extraña, con un hocico bastante alargado, con patas muy cortas, en que se desplazaba... Era de bastante... De una altura muy pequeña, en que se desplazaba, ¿no es cierto? Rápidamente para obtener sus presas. Sinodictis. Sinodictis. Este Sinodictis es el primero que hace mención cuando tratamos de ubicar el origen del perro, ¿no es cierto? Y se sabe que 40 o 60 millones de años atrás habitaba las tierras de Europa y de Asia. Lugares iniciales donde el Sinodictis estaba. Pero este Sinodictis también empieza a evolucionar y aparece otra especie que se llama el Pseudo-Sinodictis. ¡Uy, madre mía! Los nombres de los científicos también, ¿no? Los nombres de los científicos son un poquito... Es pero casi. Es pero casi, ¿no? Es que es un poco más complicado. También con características distintas. Que empieza a crecer un poco más. Eran predadores, supongo, ¿no? Todos, pero... Empiezan a crecer un poco más. Suporte ya... Sus dimensiones ya no eran como los que podemos semejar hoy día un salchicha, un perro largo, sino que empieza a ser un perrito más corto. Y de ahí nace otra especie que es el Tomacactus. Que también evoluciona, y en ese sí que tenemos la seguridad, evoluciona directamente de este Sinodictus en que podemos llamar que esta especie es el abuelo o el tatarabuelo del lobo y del chacal. Conocido a mí. Con lo cual llegamos ya al punto en el que todavía no sigue siendo el amigo del hombre. Todavía no. Nos falta una parte importante. En la historia, o sea, remontarnos ciento noventa y tantos millones de años atrás para tratar de... Bueno, de ahí evoluciona, evoluciona, ¿no es cierto? Las diferentes especies hasta que llegamos a nuestro perro doméstico hoy día que es el famoso Canis familiaris. Y el lobo es Calis lupus. Correcto. Y este es el familiaris. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado la ciencia? Siempre dijimos el perro depende del lobo. Fíjate que no es tan así. Es primo. Es una mezcla entre el lobo, el chacal y el coyote. O sea, la especie de lobo, de chacal y de coyote junto con los perros actualmente que vamos viendo es una mezcla entre todo esto, mamíferos que se desarrollaron en él. Ahora, tú me vas a preguntar cuántas razas de perro existen hoy en día. Pero vamos, hoy no me estás dejando que te pregunte nada, pero sí te voy a preguntar. Más de mil. Mil razas. Reconocidas porque aquí empezamos con... Hombre. Hablando de eso, en el 2004 se reconoció, creo en el 2004 o el 2002, el pastor blanco suizo. Correcto. Es decir, estamos hablando de que todavía en este milenio se están reconociendo razas nuevas. Son mezclas que se mantienen. Ahora, inicialmente el perro, la transformación y el primer contacto que tiene con el humano, estamos hablando de razas de perros pastores, de razas de perros cazadores. O sea, las primeras razas jamás vas a haber visto en esa época un chihuahua. Siempre eran perros adecuados todas las necesidades del hombre. Eran para trabajar más que para... Correcto. Entonces, los primeros perros son grandes, son de tamaño bastante... Los primeros perros son grandes. Al final, hay unas razas de perros que solamente sirven para tenerlos de compañía. Correcto. ¿Vale? Si la cosa sigue evolucionando de aquí a un milenio, ¿cómo serán los perros de compañía? Mientras el hombre siga mezclando razas y aprovechando de esta situación que las hembras pueden tener esta capacidad, ¿no es cierto?, de recibir espermios de bastantes muchachos que actúan en la fiesta, no sabemos a dónde vamos a llegar. O sea, la verdad es que... Las fiestas desenfrenadas son muy malas, claro. Claro. Ahora, hoy día, para un poco terminar esta parte de la historia, aunque podríamos estar hablando mucho rato, pero la televisión yo sé que apura, te puedo decir que las razas se dividen, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la organización que las mide, pero se dividen algunas por tamaño y otras por tipo. O sea, llamando el tipo los cazadores, los perros guardianes, los perros ovejeros, los perros de casa, ¿no es cierto?, los perros de miniatura. Podemos hablar de este tema bastante más si tú te interesas o nuestros espectadores me interesan. Yo acabo de tomar una descripción, Guillermo. Hay mucho más. Visto que la entrevista te la has hecho tú. Vamos a hacer una cosa. Bueno. Te propongo. Todo lo que usted quiere. A partir de este programa. Bueno. De una forma semanal o quincena, para que no sea una cosa... Vamos a hacer esta sección. Bueno. Fija. Pero lo haces tú. ¡Oh! El desafío grande. No. La comodidad es tremenda. Tú te vas. Tú tienes amigos veterinarios, tienes amigos fólogos, tienes amigos biólogos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues, a mí me gustaría contar contigo de forma que esta sección tú la llevarás dentro del mundo digital. Perfecto. O sea, tú te vas, me vas a dejar solo aquí. Ponemos por testigo a todo el mundo que está en su casa viéndonos. Sí, y el desafío me lo tiraste en grande. ¿Nos damos la mano como el hombre? Bueno. Trato hecho. Trato hecho. Pues bienvenido a Mundo Digital ahora sí de forma oficial. Muchas gracias. Y a mí que se prepara la semana que viene, amigo. Bueno. Gracias. Coméntalo también a tus seguidores de tu portal, ¿vale? De Entre Mascotas. Por si las peticiones alguna en concreto las quiere entrar a la tele. Pero me parece perfecto. Y ahí vamos a tener tiempo para hablar de muchos animales. Sí, porque hoy me ha dejado sin tiempo el resto del programa. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Nos vemos la semana que viene. Que nosotros tenemos que continuar. Gracias. 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 ¡Gracias!